¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Impacto MMA. En este video vamos a comenzar hablando del pequeño intercambio de palabras que hubo entre Nate Diaz y Justin Gaethje a través de las redes sociales. También vamos a estar viendo las declaraciones del entrenador en jefe de Justin Gaethje, Trevor Whitman, acerca de las habilidades de Charles Oliveira camino a UFC 274. Además, luego de su gran victoria este pasado sábado, Marlon Chitovera parece tener un rival en mente para su próxima pelea dentro de UFC. Pero importante, antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal y activar la campana si quieres estar pendiente de todo el nuevo material que estaré subiendo aquí. Sin más que decir, comenzamos. Ya estamos en la semana de la pelea. Este próximo fin de semana finalmente veremos a Justin Gaethje nuevamente teniendo una oportunidad por el campeonato indiscutido de las 155 libras. Esto cuando se encuentre en la pelea estelar de UFC 274 en contra del actual campeón de peso ligero, Charles Oliveira. La última vez que Justin Gaethje tuvo la oportunidad de convertirse en campeón fue cuando enfrentó al actual retirado Javip Nurmagomedov por el campeonato indiscutido. A esa pelea Justin Gaethje llegó como campeón interino luego de ganarlo en su combate en contra de Tony Ferguson. Si bien esta es una nueva oportunidad, Justin Gaethje no planea cometer los mismos errores que cometió en su pelea en contra de Javip Nurmagomedov. Incluso lanzó una clara advertencia a Charles Oliveira antes de la pelea. Charles Oliveira va a tener que caminar por el infierno como lo hizo Javip. Será mejor que ore todos los días para llevarme al suelo. Obviamente, refiriéndose a que Charles Oliveira debería pensar más en usar su jiu-jitsu que usar su golpeo ya que podría terminar noqueado esa noche. Luego de estos comentarios por parte de Justin Gaethje, Nate Díaz iría a sus redes sociales para burlarse un poco acerca de las declaraciones de Gaethje. Y esto fue lo que comentó el menor de los días. Hermano, te estrangularon con un triángulo desde la monta. ¿De qué estás hablando? Obviamente, Nate se refiere a la victoria de Javip Nurmagomedov sobre Justin Gaethje en lo que fue UFC 254. Evidentemente, Justin Gaethje no se tomaría estos comentarios por parte de Nate Díaz de muy buena manera. Si bien Justin Gaethje está luchando actualmente por el campeonato indiscutido del peso ligero, Nate Díaz está más que lejos de tener una oportunidad como esa. Por lo que Justin Gaethje respondió con el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. No soy tu hermano, perra celosa. Etiquetando a Nate Díaz. Actualmente no sabemos realmente cuáles serían las intenciones de Nate Díaz. Quizás llamar la atención de Justin Gaethje para una hipotética pelea no parece tener mucho sentido cuando Nate parece estar compitiendo en las 170 libras. Incluso, luego de rechazar una pelea en contra de Conor McGregor a través de su cuenta oficial de Twitter diciéndole a UFC que no lucharan con la idea de hacer la pelea de trilogía entre Nate Díaz y Conor McGregor una realidad. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de este intercambio de palabras entre Justin Gaethje y Nate Díaz? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Si bien parecía que podría existir mucho respeto entre Charles Oliveira y Justin Gaethje, la realidad es que Gaethje no planea bajar la intensidad con las declaraciones en cuanto al campeón, asegurando que lo va a noquear en UFC 274. Luego de varias advertencias, el actual campeón de peso ligero asegura que Justin Gaethje solo busca meterse en su cabeza, quizás un juego psicológico le podría dar algún tipo de ventaja dentro del octágono. Si bien Justin Gaethje podría estar subestimando entre comillas las habilidades de Charles Oliveira, asegurando que incluso volverá a atraer a ese Oliveira que se rendía dentro del octágono, el entrenador en jefe de Justin Gaethje y actualmente considerado como uno de los mejores en el mundo de las artes marciales mixtas, Trevor Whitman, para nada está subestimando a Charles Oliveira, incluso asegurando que es un animal completamente diferente a lo que era antes, luego de convertirse en campeón indiscutido del peso ligero. Antes sentía que Charles Oliveira podría ser quebrado, comentó recientemente Trevor Whitman, pero él ha mejorado mentalmente, ese debilucho que está ahí ya casi no sale en sus combates, a Charles Oliveira lo han tumbado en todas sus últimas peleas y he notado que se levanta y gana. Tiene una fantástica capacidad para las finalizaciones, es excelente en todas las áreas del juego, encontraremos alguna manera de contrarrestar todo eso. Como vemos, si bien las declaraciones de Justin Gaethje comentan de que Oliveira debería buscar rápidamente la pelea de piso, Trevor Whitman está consciente que Charles Oliveira es un peligro real aún estando de pie, luego de todo lo que ha mejorado en sus últimos combates. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Trevor Whitman? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Marlon Chito Vera no solo obtuvo una gran victoria la noche de UFC en Vegas 53, sino que también tuvo el mejor desempeño de su carrera en contra de Rob Font luego de llevarse una victoria por decisión unánime. Evidentemente, los fanáticos sabemos de que lo que viene ahora para Chito es más difícil aún, entrando en el top 5 de la categoría de las 135 libras. Si bien Chito podría enfrentar un nuevo rival, la realidad es que dentro del top existe un rival con el que podría tener una revancha. Estamos hablando del ex campeón de las 145 libras, José Aldo. A Chito le encantaría tener una pelea en su contra, teniendo en cuenta que está seguro que en esta ocasión podría finalizarlo en ese combate. Además de esto, Chito comentó lo siguiente acerca de su pelea hace poco. Cada vez que uno entra allí, aprendes sobre el trabajo. Así me siento confiado con las habilidades que he mostrado. Siento que estoy mejorando pelea tras pelea. Aún así volveré al gimnasio la próxima semana y partiremos desde ese punto. En cuanto a una posible pelea en contra de José Aldo, Chito comentó que espera que si eso sucede en algún momento, sea a 5 asaltos, como originalmente él quería que sucediera cuando se enfrentaron en su momento. Me encantaría volver a pelear en contra de José Aldo, especialmente en una pelea de 5 asaltos. Solo porque él rechazó un combate a 5 asaltos cuando peleó conmigo en diciembre del 2020. Me encantaría patearle el trasero si nos emparejamos en algún momento. Acabaré con él. Te puedo garantizar eso. Actualmente no tenemos claro qué sigue para ambos peleadores. Si bien Chito quiere una pelea de revancha en contra de José Aldo, lo que sí sabemos es que hace unas semanas el ex campeón de las 145 libras estaría haciendo un estilo de campaña para intentar obtener una oportunidad en contra del actual campeón, Agemain Sterling. Por ahora, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Chito? ¿Te gustaría ver una pelea de revancha en contra de José Aldo o otro rival dentro del top 5? Deja tu opinión acerca de todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Fin del comunicado